¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más al canal más chingón de todo Washington, el MiRappingGames. Me presento, mi nombre es Antonio y como siempre estoy al lado de mi carnalito, el 5CRA. Yeah, que buenas bandita, ¿cómo andamos? ¿Qué transita? Estamos aquí a toda máquina con un ¿Qué opinas más? Ustedes también recuerden dejar su opinión ahí en los comentarios, no se olviden de eso. ¿Qué onda bro? ¿Qué tienes? El día de hoy venimos, brother, con un tema que está ahí medio picoso, medio caliente en las redes sociales, brother. I like that. Porque hay un poco de beef entre artistas, raperos y todo se basa en eso, brother. Que entre, hubo opiniones ahí cruzadas de que uno de ellos no era rapero y el otro respondió en una canción y de ahí se ha venido todo. Venga, venga, sé de lo que estás hablando. Pero el beef, brother, del día de hoy venimos a exponer el beef del señor a capela con el residente, carnalito. Pero te comenté, no rifamos las rolas, los beefs ahí, las tiraderas. Y brother, venimos aquí en la sección de ¿Qué opinas? Para ver qué. Para dar nuestra opinión. Para dar nuestra opinión. Y dime, carnalito, después de haber escuchado estas dos tiraderas, estas dos rolas, ¿Qué opinas, carnalito? ¿Qué opinas que quién ganó y consideras a residente rapero o no? Pues a mi parecer no, no podría decir quién ganó, pero si nos basamos en sí a lo que va de lo que es la tiradera, bro. Yo pienso que lo que escribió el cabrón de residente, güey, fue muchísimo más a lo que pudo haber escrito a capela. Los dos fluyeron muy bien, los dos para, a mi gusto, los dos rapearon muy bien. Mencionando lo que dijiste de que si residente es rapero o no, bro, pues ahí sí se rompe, se rompe los gustos y pues la forma de ver de cada persona, ¿no? Porque igual a mí yo puedo decir que cualquier persona que se escucha bien en un beat de rap o de hip hop, para mí es rapero. Independientemente de cómo se vista, de cómo, de que se está viviendo la vida de rapero, como nos lo dijo una vez nuestro amigo que ya tuvimos aquí en el podcast. Simón. Simón, el, el, este, que es parte de los galácticos, el de la viscera plana, ¿saben de quién estoy hablando? Del señor Trova. O pues él lo que dijo, ¿no? Que él se, le gusta vivir la vida de rapero porque le gusta usar su, su ropa aguada, sus, sus diferentes gorritas, el estilacho, los Jordan. Bueno, si nos basamos a eso, pues diríamos que la mayoría de, de raperos, hablando de los raperos de México, pues no están viviendo en realidad en esa, esa vida de rapero, ¿no? Porque ya cada quien tiene su estilo de vestirse, cada quien tiene su, su forma de expresarse, ¿no? Incluso pienso que también a eso, cada quien tiene su, su estilo de rapear y pues dado a eso, pues muchas personas pueden decir, oh, tú no eres rapero, tú sí eres rapero. Pero bueno, eso dejémoslo en ellos que en verdad son, son los raperos y ellos pueden decir. Simón, Simón. ¿Quién, quién, quién es y quién no es rapero, no? Y desde mi punto de vista, como te vuelvo a repetir, quien se, quien se pueda adaptar a un beat de rap o de hip hop, para mí es un rapero. Ok, vale, vale. Y el Residente siempre lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, independientemente de, de su forma de rapear. Claro, claro, claro. Sí, siempre ha soltado hits, heavies, brother, que hasta se han hecho también, pues por eso es muy, muy conocido. Cuando estaba en el conjunto de Calle 13, ahí sacaron unos temas que eran súper famosísimos, que se tocaron en la radio y ese pedo, que eran más comerciales, que le dieron esa oportunidad de, de, de exposición más, más ancha, de nada más el haberse quedado con algo que nada más es de, te, te debes de, de, de regir sobre las leyes de la calle. Sí. Y no puedes rapiar de ninguna otra forma. So, siento que estoy igual con, con, contigo, dependiendo ahí de, 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 este, de la forma de, de, de como lo veas, porque para mí, como dices tú, si puedes fluir, puedes escupir buenas barras arriba de un instrumental. Y, chingoncísimo, eres buen rapero, porque, si, si todos los pudiéramos hacer, porque, este, creo que, ¿cómo se llama? El, este, el, 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 ¿cómo se llama? El, 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 pero no el rapero, este, no el reggaetonero. Este, este, el, el, el chavo que es video, video reaccionador de, de, de dónde, es de, 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 de dónde, sí, sí, es de Argentina. Ok, Simón, Simón, Simón. Y, y, y ese vato dijo que, que para él, el comentario fue de que no le gustaba que, este, residente, porque él sentía que hablaba nada más, que no tenía flow. Ok. So, por eso digo que como para diferente gente, es, 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 es como consideras a cada persona, ¿no? Es como decir, como por ejemplo, si mencionáramos a una leyenda que es Cancerbero, o sea, Cancerbero también, muchas de las veces, o sea, puedes sentir que está hablando, que está narrando, que era un, escribía de maravilla el cabrón, pero en unas veces, gente que no está, que no le gusta mucho Cancerbero, lo iba a sentir que es muy monótono. Sí. Igual como mucha gente, hablando de los raperos de México, como Mike Díaz, que rapea muy diferente a toda la escena, pero para mí, o sea, de la manera que él rapea, fluir en los beats que le, que el cabrón fluye, o sea, no cualquiera lo puede hacer, y para mí hacer eso es porque eres rapero. Claro, claro, claro. Hay muchas personas que saben rapear, pero la neta, hay que reconocer que no son buenos escritores, por eso, o sea, de ya, de, entre los gustos se va, se va dividiendo. Ahí se dividen, claro que sí, claro que sí, pero, este, entre ellos, ¿tú crees que, como dices tú, entre ellos a lo mejor sí se pueden juzgar porque son los artistas, saben quién, quién ha hecho las cosas como, como son? A, este, porque me imagino ellos se han de conocer personalmente y saben cómo son afuera de las pantallas, afuera de, de, de la, de las redes sociales, bajando el telón, como en realidad son, ¿no? Sí, sí, sí. Los, este, los únicos que pueden juzgar son ellos para ver si es rapero o no, y también es dependiendo a qué consideras ser rapero, ¿no? Sí, claro. Porque creo que Acapella, en uno de sus temas, sí lo dice con mucho, con mucho respeto, que para él es un buen artista, residente, pero no es rapero. Eso fue lo que pasó, de que ellos son buenos artistas porque hicieron, este, música comercial, y de que estuvo buena porque fueron leyendas en lo que estuvieron haciendo, cuando fueron los mejores en su época, al igual que mencionó a Bad Bunny. Y ahorita que estás mencionando eso, es fácil, es fácil traer esto, lo de, el atrévete que, que la pegó súper cabrón ese güey cuando todavía no estaba, no era el boom esto del internet, este residente, en ese tiempo no, no entraba otro a la, a la, a la playlist, o a los top 10 de, de, de MTV. Sí, güey. Y tú escribiste un rap de Mario cuando mucha gente criticó a, 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 ¿cómo se llamaba, cómo se llama el rapero de, de, de España? Porta, ¿no? Porta. Ajá, Porta, 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 Dragon Ball, ¿no? Oh, de Dragon Ball, Simón, Simón. O sea, mucho, y él escribió de, 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 de Mario, Acapella escribió de, el, con un beat de Mario y el, y el video más o menos. Claro, 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 claro. Con ese estilo, o sea, hay, si no te gusta, si te gusta el artista, igual y puedes pensar que ese, que esa rola estuvo chingona, pero igual si no le prestas, si no es un artista al que consumes, la neta, yo me pude quedar así como de, güey, escribiste de, de Mario. Pero, y escuché su rola y se me hace divertida su rola, se me hace, está chido, se. Claro, claro, claro. Si me entiendes, le metió, le metió un poquito de coco a lo que es la, la rola, ¿no? Nada más se basó a nada más hablar de Mario, Mario, Mario. Claro, claro. Sí, como que le metió un poquito de su salsa para hacerlo su propio rap o su propia esencia, se podría decir. Y pues sí, carnalito, la neta, yo aquí también no tengo ningún ganador, ¿no? Creo que ganó alguien o ganó otro, la neta, los dos siento que se tiran chingoncitos. Y está chido porque, pues, hay pique, hay algo de qué hablar, hay cosas que escuchar, se podría decir. Porque ahorita, esas canciones, ahorita creo que la de, la de Residente está en el top 10. Sí, lleva como 6 millones de visitas. De Trending, bro. 6.2 millones de, de, de visitas. También, este, también para mencionar, ahorita el Residente está dando dos por uno porque también se está echando otro beef con el señor, el Coscu, pero Coscuyuela. Sí, 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 sí. Y ahí ese beef también está pesadito, no sé si te rifaste las, las canciones de Coscuyuela y si no, este, después de esta grabación las escuchamos porque le tira machín, brother, le tira machín. Y, brother, para, para ya acabar este pedo, ¿tú qué opinas de las tiraderas que son como las que hace Residente? Ya ves que le tiró a J Balvin en la sesión de Visa Rap y también tuvo un poquito de, de, de ahí, de, de un pique con varios raperos que, que, que les aventaba, les aventaba un diss track, pero los avienta largos, carnalito, de 9, 10 minutos. ¿Tú qué opinas de eso, carnalito? A mí me late un chingo, güey, a mí me late un chingo porque siento que se, que se centran mucho, mucho en lo que es el escribir, güey, y a mí me llama mucho la atención que se sienten y que estén, todas sus ideas las estén poniendo en un papel, se me hace de, 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 o sea, de, no sé, se me hace un trabajo que hay que, que hay que decir que, que chingo se la rifó, la neta. Y hay mucha gente que en poquito, que en poquito tiempo puede aventar barra tras barra, y yo, y no sé, y no para, no sé, y sigue, pero la verdad hay que, hay que decir que quien escribe una tiradera de tantos minutos es que tuvo un chingo que decir. ¿Sabes? Y ahorita tú mencionando esto, sé que vas a tener una cierta opinión, no te voy a decir mucho de, 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 de cómo es, pero en la tiradera de Cosculluela se ve su intención, pero a la misma vez, porque hace un diss track también medio larguito de unos, que unos 7, 8 minutos, pero en esos 8, 8 minutos, a lo mejor 5 son los que son acá full, full rapeando, y los demás está un poco de hablando, tirando, mencionando cosas que él dijo, y así, sobre el beat, yo sé que eso a lo mejor tú vas a sentir que, que es más, y se siente más como freestyle, que después de haber escuchado, escribió algo, y después de haber acabado, después de los 2, 3 minutos de haberle tirado, que es casi lo usual de una canción, ya como que le empezó a tirar freestyle, y ya, este, como que se va, se va yendo, como que empieza súper de arriba para abajo, eso es lo único que voy a decir, para que, lo, como que veas, veas cuando, estemos viendo ahí el, el diss track de, de, de Cosculluela, que creo que se llama, ah, Richie Rich, orale, ok, Richie Rich, o algo así, y le ponen la R de residente, ahí, entre, en, en uno de los símbolos, so, esta, ahí está carnalito, entonces, te laten a ti las diss tracks, como los de Saramay, y las del residente, que son, largas, carnalito, ya ves cuando estaban los diss tracks, que estaba el beef, entre el Saramay y el elegante, también, el Saramay, se reventaba unos, unos tracks de 8 minutos, 7 minutos, so, estaban chidos, así que, mi gente, ahí está nuestra opinión, carnalito, chingoncísimo, que te dejaste caer, para poder grabar esta, para, para, para agarrar la noticia, ahí, cuando está calientita, ¿no? Sí, bueno, 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 sí. Porque me imagino que esto va a seguir, porque el residente soltó, creo que dos tracks, una tras otra, so, me imagino que ahí involucró a varios otros, so, muchos se van a, se van a quedar ahí resentidos, porque vi, brother, que muchos, otros raperos, que no estaban, en ese beef, inicial, se están metiendo, carnalitos, a lo mejor, se suelta alguien, que, que trae algo, contra, tú sabes, contra, que trae algo, algo, una espinita bien atorada, que necesita que ahí, pues sí, y luego, la verdad, ojalá, y si ellos, de verdad, es lo de la tiradera, y se van a meter a eso, a describir, y a aventarse una, una respuestita, pues estaría bien, ya que, acapella, la neta, la, 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 la batalla escrita que vi, pues la neta, sí, sabe, sabe tirar, sabe sacar sus punch, y todo eso, y la neta, lo hace, lo hace de una manera que, bien entretenida, güey, y pero, hablemos del residente cabrón, ese güey, hasta le mete un tiple de enojo, y una así, que viene del, del cabrón, tú sabes, pues como siempre, a mí me ha gustado, Teo Calderón, y lo menciona también, o sea, yo pienso, que se viene la, pues ojalá y se vienten una respuestita, no, para que igual. Una respuestita, para que haya un, sí, 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 para que, viene el beef, bien hecho. Sí, sí, bien hecho el beef, ahí de muchas respuestas, caralito. Pues mi gente, nos vamos, brother, tus redes sociales, para que. Eh, bandita, ya se la saben, síganme en Instagram y Facebook, como Hernán Morán. Mi gente, las redes sociales del canal, son ElmerRNG, o ElmerRapNGames. Nos vemos para la próxima, mi gente. Peace out, baby. Hasta luego, brother. Bye, bye. Let's go.